La decisión de que Carolina Píparo, una referente que ha sido, qué sé yo, que ganó conocimiento público en el marco de una tragedia personal y que ha quedado muy vinculada con cuestiones de la seguridad. De la atención a la víctima. Y particularmente de la víctima. Representa, digamos, una posición simbólica, por lo menos, de cómo va a encarar el oficialismo de ahora en más, la discusión en materia de seguridad en la provincia de Buenos Aires. ¿Es mano dura para aquel acusado de un delito, contención a la víctima? Creo que ha quedado demostrado, Barbino, en las diferentes leyes que tratamos este año y el año pasado, la decisión de la gobernadora de atacar a las mafias policiales, de brindarle seguridad y atacar a la droga. Creo que es necesario tener una mayor presencia policial en las calles, darle contención a las víctimas. Creo que va a ser parte de la política. El radicalismo siempre se ha caracterizado por, digamos, estar alejado de esto de traer de otros lugares gente para la política, para los candidatos, ha sido más proclive a eso el menemismo, el peronismo, incluso el Frente para la Victoria. ¿Cómo tomaron ustedes esta decisión de poner a Carolina Pippa, que viene de otro ámbito y que no tiene militancia política? Estamos en un frente, nosotros somos respetuosos de los candidatos que elige el Frente y somos respetuosos de los que eligió el PRO y de los que el PRO fue respetuosos de los candidatos que eligió el radicalismo y la coalición cívica. Creo que para conformar un Frente Electoral tenemos que estar todos representados y bueno, eso fue decisión del PRO y nosotros acá estamos.